Kelsa Cosmetics Kelsa Cosmetics abrió sus puertas en San Luis Potosí para ofrecerle a la mujer actual una gran variedad de cosméticos de buena calidad y a buen precio. Mostrando una gran variedad de colores y productos como labiales, sombras, delineadores, esmaltes y bases. Todo lo que una mujer necesita para lucir bella y fresca. Te invitamos a que nos visites en Carranza 1567 y asesórate con una de nuestras expertas para que encuentres tu mejor opción en Kelsa Cosmetics. ¡Suscríbete al canal!